Vamos a enviarse a estas chilenas a petición de los mayordomos de esa gran festividad, señores. Mirá el amigo de Arvin Vázquez. Vamos, señores. Vamos a zapatearle para que pasen a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar. ¡Échsela! Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. ¡Zapatea de paisana! Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. Venga, vamos a bailar Radio Surtado de la Música. ¡Bomba! 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 Cuando caballai, india del alma, un coseño te pretende Dice que por ser morena, casarse quiere contigo, Pero el ser pobre le apena. Pues riqueza no te ofrece, solo ir con la panza llena. ¡Bomba! Ay, 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 india del alma, si quieres que no me vaya, recúntate tantito, pues no olvides que el que caiga me hace y se muere solito, lo mismo que la papaya cuando no tiene el ojito. ¡Bomba! ¡Complaciendo a los mayordomos, sí señor! ¡Lleva el aplauso! ¡Gracias! ¡Y vamos a bailarla, dice! ¡Incontenibles! 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 ¡Vaya viene! ¡Vaya viene! El día, el día, cuando amantes escogido Y nuestros cuerpos desnudos sienten privados Eres mía, eres mía Cuando las palomas blancas De mis palomas van volando por tu cara Eres mía, eres mía, eres mía Ok, vamos arrancando temitas señores Todos vamos disornando a la pieza Y a bailar volumen 23 Y como dice mucho, suércela Incontenibles El día, el día, cuando amantes escogido Para que me le comas Y para que lo baile La plaza tenga Y donde están las chicas guapas Y las chicas solteras Con las palmas de arriba Con las palmas de arriba Con las palmas de arriba Y dice... Hey Pulsor ¡A mí! ¡A mí! Hey Hey Y ya, 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 ya Y voy a ver, ¿cómo lo baila? Allá, 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 allá La conversión de sal Para que vene con ganas La conversión de sal Para que vene con ganas ¡Buen! ¡Gracias, doctor! ¡Gumbia! ¡Gijé! ¡Gijé! ¡El fútbol es amor! ¡Incomendibles! ¡Wilmars! ¡Sigue la cumbia, sigue el sabor! ¡Y suena de rico! ¡Sexo! ¡Buen! 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 ¡Avanta! ¡Buen! Ven mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Ven, ven mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Ven mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Ven, ven mi dulce amor, para besarte Acércate más y más, para abrazarte Y con las palmas de arriba, las palmas de arriba Las palmas de arriba, solteras, solteras, solteras Y donde están los hombres solteros como yo Como Antonio Calimba Se llama sola, como dice El volumen 23 Incontenibles Winfarts Y para todas las nenas Y para todas las nenas Porque tiene esa mujer, que no se puede ganar Y en la vida con el ser, que hace tragar esas palabras Ella no cree en barcos de amor, que en la vida voy a quitarla Mucho menos que la lleven flores, que por ahora no se casan Dice que no quiere nada Y ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Y ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Ella decide que le da su pez o le traiga su cuerpo Ella no quiere enamorarse Si no le venga con el mismo cuento Ella sale tan doce Todo lo que es estar bien No quiere estar con alguien Que no le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Y ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometa nada Porque ella no se ilusiona Y ella no se ilusiona Y es el bari Y es el bari El bari Y eso Oye Te amo nena Nena Rico mami Dice que no quiere nada más, y ella quiere estar sola Y no le prometan nada más, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada más, y ella quiere estar sola Y no le prometan nada más, porque ella no se ilusiona Y no me digan que ya se cansaron, porque seguimos gozando Y nuevamente para ti, de la producción número 23 Y todos levantando las manos, como dice, así Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Me empieza a bailar, el ritmo que te traigo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y se goza, se goza Y bailar Y se goza, se goza, se goza Quizás tu mena que te alejes, quizás me domina la sensación De imaginar que tú estás cerca, tan cerca sin poder resistir Precura coquetear mi mar y no reparo de lo que te haré Precura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Precura no mirarme más y no saber lo que te perderás Es un dilema de que tú ni yo podemos escapar Precura mujer, que se acelera mi nación a ti Precura mujer, que se acelera mi nación a ti Precura mujer, mi corazón se acelera Precura mujer, porque tu día se llega Precura mujer, sabes que hay luna llena Precura mujer, que se acelera mi nación a ti Precura mujer, ir acercando a sus planos Precura mujer, con que te arme despacio Precura mujer, que yo caiga en tus brazos Precura mujer, que se acelera mi nación a ti Precura mujer, que se acelera mi nación a ti Oye Levantando las manos, llegándome más arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimientos sencillos Ese ritmo nuevo que traigo para ti ¿Y dónde están las chicas solteras? Por las manos arriba, por las manos arriba, venga Sobre el amigo Alfredo y César Rópez Solero Y te voy a empezar a bailar El ritmo que te traigo, es nuevo para ti Te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Como movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí, por ahí ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que yo soy un venado Soy un venado Y que sea barrao Soy un venado Ay mujer, dime que esto son buenos, por favor Que no soy un venado Yo soy un venado Y que sigo pegado Y cuando fue en Puerto Rico estaba llena de chichones Y que un tigre te vio andando en los callejones Y que cuando fue en Nueva York tenía amantes por montones Y que de botella vacía estaba lleno de los rincones Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que lo puse en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado ¡No! ¡Oye, Iwago! ¡No! Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que lo puse en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado ¡Qué bonito se baila! ¡Y los de la Emilio García! ¡Y se va a aplaudir a todos los bailadores que están disfrutando de la fiesta, de la música ¡Vaya a pedir saludos muy especiales! O si veanle, se llama el Zongalenda Nos lo piden los anfitriones Los mayordomos De esas festividades Acá en la heroica Vía de San Blas Atempa Oaxaca, señores Lula Lula Y vamos a bailar, señores A disfrutar Que la pisen ustedes Incontenibles Incontenibles Wilmars ¡Ey! 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 La presencia de los nerdós ¡Ey! Y suena la maripas y apaneca del maestro Luis Ángel Villalos Para nuestro amigo Jorge Dona Saralia Locutor de radio La Invasora 93.3 Para Toyo Taní FM Eso da Ay, chaparrita, muy clarita Y para nosotros es la Emilio García Hey 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 Rocky Y baila lo paisana Sacan, 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 naniste Y en la boca, Pati, donde se hace el hotel Amigo Aica Salud Para la familia Lobo Gutiérrez Y que se sienta, que se sienta esa voz Y el saludo, mi amigo, el tiburón No es el saludo, mi amigo, el tiburón Playa video Chava Hola señor Grom El señor que siga la fiesta Ahora vamos a zapatearle bonito Cuando me suelte la pareja Nos vamos a bailar ¡Júlense! ¡Zapatearle! ¿Y dónde está la bulla de esa plaza? ¡Zapateale! ¡Zapateale mi gente! Y arriba los pañuelitos Pañuelitos arriba Y a dar la vuelta ¡Vaya no! ¡Zapateale! ¡¡Júlense! ¡Golpeley! ¡Oh, qué bueno! ¡Zapateale! 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 ¡Qué bonito lo baila, paisana! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Y a moverlas en agua, paisana! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Zapatéale, zapatéale! ¡Rucu, rucu! Y se baila bonito, paisana Así, 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 así Y arriba las festividades Aquí en la vía de esta plaza Tepa En su cerrojazo final ¡Eso! ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale, zapateale! ¡Zapateale! Bravo, 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 bravo Vengo poniendo los aplausos para toda mi gente hermosa, bailadora Así es, disfrutando de estas fiestas Ok, ok, muy bien Vamos a complacer también ese bellísimo tema Que por ahí los invitamos también A seguirnos por las redes sociales Bellísimo tema que estamos echando hoy arriba en estos momentos Se llama Perdón porque Por ahí lo vamos a complacer con mucho cariño para todos ustedes, mi gente hermosa Hola amigo Toros Arabia y familia Locutor de Radio La Invesora 93.3 de tu FM Para complacerlos totalmente en vivo Incontenibles Will Mars Para todos los corazones enamorados Para bien y para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación Asunto muerto Si te ha contado que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad En tonterías Dice Ya te olvidé Es más, como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz en mi alma La vida es la que cobra en estos casos Si tú me has traicionado en tu pecado Solamente Dios A dejocarlo A dejocarlo Con sentimiento Para mi prima como yo haría Para la gente hermosa y herólica Y para bien y para mal, verdad de Dios De ti me acuerdo A dejocarlo A dejocarlo A dejocarlo Mi corazón Para olvidar Tu mal Recuerdo Y te ha contado Que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé, es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si fue una luz de mi alma Perdón porque la vida es la que cobra en sus casos Si tú me has traicionado en su pecado Solamente Dios ha de juzgarlo Ya pion me Es más, yo voy y quise que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre todo si pudiera una luz en mi alma Porque la vida es la que cobra y quien decide El número y la casa sí coinciden Pero el hombre que busca aquí no vive ¡Vámonos! Bien, seguimos adelante enviándoles este tema Recordando éxitos del ayer Para ti, pa' que la gocen Se llama Prieta ¿Y cómo dice Cucho? ¡Vamos, suéltela! Inconvenibles Wilmars ¡Eso! ¡Oye! Sabes que tú eres la reina mía Dime, yo sería tu fantasía, mi amor Antes de amarnos, pero muy antes De comprometernos, antes Dime que te gustaría Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Sé bien que tú y yo Nos atrajo la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Igualmente Despuesito Abrázame No agarre lentamente Apriétame Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta Juntito los dos Aprieta, aprieta, mi amor Bailemos tú y yo Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta Juntito los dos Aprieta, aprieta, mi amor Bailemos tú y yo Sabes que tú eres reina mía Dime, yo sería tu fantasía, mi amor Antes de amarnos, pero muy antes De comprometernos, antes Eres como es que un besito Dime si te gusta con ternura Dime si te gusta con locura, mi amor Sé bien que tú y yo Nos atrajo la pasión Pégate a mi corazón Suave amor, suave amor Suavemente Despacito Abrázame No agarre lentamente Aprieta Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta Muchito los dos Aprieta, aprieta, mi amor Bailemos tú y yo Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta Muchito los dos Aprieta, aprieta, mi amor Bailemos tú y yo Y el puro sabor Y el puro sabor Y con el wheelbars Wheelbars Ajá Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta, aprieta, mi amor Aprieta, aprieta, mi amor Recordando a la guarachera Como dice Clovis Ché 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 La rumba Me está llamando Dile que ya voy Y en este momento Mientras canto Un alabando Dile que no es un desprecio, pues vive mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba, moena, iwaba, comaba Esa negrita que va caminando, esa negrita se le hace a tu mano Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, de lado También apretado, 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 apretado ¡Chuca! Si quieres llegar al derecho, mejor camina de frente Para que no haya comienzos, y venga aquí tantas veces Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Y no nadie de la vida, aunque tomas los medidos ¡Azúcar! La negra tiene tumbado Y no camina de lado La negra tiene tumbado ¡Ay, tumbado! ¡Nunca camina de lado! ¡Nunca camina de lado! ¡Y en tumbado! ¡Ay, tumbado! ¡Y tumbado! Y ya camina de lado, y le tumba, y le tumba. Ay, cuando la gente se muere, se dice que era tan buena, tan buena cuando vivía, como la noche y el día. Y a mí me vengan a decir, a pensar, como un pollo más mentira. Disfruto bien de la vida en San Ramón, aunque tomas dormitidas, ¡Azúcar! Las negras tienen tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. Las negras tienen tumbao, y tumbao, nunca camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado, y el tumbao. Ay, mamacita también de lado, y el tumbao, y el tumbao. Y con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, 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 dice... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Quizá no lo sea mañana, de ahí el valor del momento, de ahí el presente perfecto, la oportunidad que llegará. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Te vuelte y ya no te sueltes Ríe, llora y en cada cual le llega a tu hora Ríe, llora y de tu vida y gozala toda Gracias amigos, nos vamos contentos, agradecidos Muy buenas noches, tus amigos de siempre Incontenible, Wilmar, gracias Gracias, gracias Hasta pronto, lo dejamos en sus bellísimas manos Los amigos alternantes de Activo ¡Sus! Incontenibles ¡Wilmar! En la escuela Emilio García, para ir los saludos cordiales, un abrazo enorme para todos Gracias, para ustedes, Incontenibles, Wilmar ¡Wilmar! 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 ¡Wilmar!